No para de llover en varias regiones del país, hay alerta de desbordamiento de ríos y deslizamiento de tierra en más de 400 municipios. El Senado tiene muchas preocupaciones sobre riesgos y calamidades que se puedan presentar. Jorge Pulido está en el IDEAM, Jorge. Marcela, Jair, cordial saludo. Es intensa la temporada de lluvias que se ha presentado en el último mes en Colombia. Por eso, a esta hora, nos acompaña en el noticiero del Senado, el jefe de pronósticos y alertas del IDEAM, el Instituto de Estudios Ambientales, doctor Cristian Euskati. Bienvenido al noticiero del Senado. ¿Qué panorama tenemos en este momento en el país, en los departamentos y municipios? Bueno, con un cordial saludo, básicamente, señalar que desde el final del mes de octubre se viene presentando una condición de lluvia en buena parte del país. Esto ha dado lugar a que se incremente la saturación de los suelos en buena parte de los departamentos andinos, región Caribe y región Pacífica. Y en ese orden de ideas, actualmente se presentan alertas hidrológicas en cerca de 25 departamentos del país. Asimismo, se presenta una amenaza por deslizamientos importantes. Ya son alrededor de 430 municipios con algún nivel de alerta por este tipo de fenómeno. Doctor Escotegui, gracias. Pues precisamente, Marcela y Jair, este es el panorama que se presenta en este momento en el país. Este es el mapa que vemos de riesgos de lo que nos afirma el doctor Escotegui. Son cerca de 25 departamentos y más de 400 municipios que están en este momento de alerta roja o alerta amarilla. ¿Qué está haciendo el Congreso de la República? Veamos en el siguiente informe. Tres proyectos de ley cursan en el Congreso para apoyar en la mitigación del riesgo sobre las cabeceras municipales con probabilidad de inundaciones por el desbordamiento de ríos y quebradas. El llamado a concertar el uso del suelo, la defensa de las abejas principales polinizadores y el castigo con cárcel a quienes contaminen los afluentes con residuos líquidos y sólidos son, entre otras, las acciones legislativas. Hay un proyecto en el cual se exige que para cualquier actividad de tipo minero o de hidrocarburos se haga primero una conciliación con los habitantes del municipio y de la región sobre la utilización del suelo. La intensidad de las lluvias que se extenderá hasta mediados de diciembre en Colombia obliga a las autoridades departamentales y municipales a intensificar los planes de contingencia y el permanente monitoreo sobre los ríos Atrato, Cauca, Baudó, Fundación y Aracataca con algo riesgo de desbordamiento, los cuales pueden afectar a poblaciones en la región Caribe, en el eje cafetero, Cundinamarca y la zona suroccidental del país.